... Con el propósito de que los residentes de Puerto Rico tengan acceso al Seguro Social, suplementario federal, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, presentó un proyecto de ley que busca garantizar a los discapacitados y personas de la tercera edad en la isla más de 300 dólares mensuales adicionales. Según el funcionario, esta medida favorecería también a los residentes de los demás territorios estadounidenses y a pesar de que Pierluisi reconoció que el argumento principal en contra de la legislación ha sido el hecho de que en Puerto Rico los residentes no pagan contribuciones federales sobre sus ingresos. Recalcó que más del 40% de los residentes de los Estados Unidos están exentos del pago de dichas contribuciones pero aún así tienen pleno acceso al Seguro Social suplementario federal.